Hola, querido, ¿cómo vas? ¿Cómo andás, Eduardo Feynman? Disculpame, pero estaba hablando... Nada más y nada menos. A mí me gustaría un bronce, con el cochimarro. Ah, bueno. Un señor, el jefe de todo. El dueño, el dueño. Con el capo de todos los capos. Así que, ¿cómo están todos? Bien, bien, querido, bien. Ayer te vi muy buena nota con mi ley. Ah, gracias. Y, según me dijeron, mi ley es espiritista. No sabía. Por ahí alguien que salve de la Argentina hablando... Dice que a través de los perros habla con Dios porque la hermana es espiritista y lo hace hablar con los demás. ¿Vos sabés que me escribiste? Sí. Y no pude leerlo en ese momento. No llegué a leerlo a tiempo. No quería que le pregunte a ver si es verdad. Porque muchas veces me da mucha vergüenza leer el celular mientras estoy entrevistando a alguien. Sí, obvio. Lo que pasa es que los que lo amamos y lo idolatramos... ¿A quién? A mi ley. A vos. Te escribimos porque nos enganchamos con el programa. No, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero eso te lo hacía joven. Pero me hubiera gustado preguntarle. Jorge, mi suegro, el padre de Eduardo... Sí, Jorge Opero me escribía siempre. Le decía, este, yo le escribo y no me da pelota. Por eso me escribí a mí. Decíle, Eduardo, que si no te decía, agua con sal a la mañana y limón. Bueno, ¿cómo...? Bueno, recuerdo para Jorgito Coupe. Jorgito Coupeiro, un grande. Un grande. Se extraña acá, además. Los asados que hacían Vicente López. No, las anécdotas. Mirá, yo un día pude hacer un programa con imágenes de él y anécdotas y recordatorios de Jorge. Una vez me fue a ver al Teatro de Junín y aparece él, ¿no? Y lo veo en el fondo del teatro y me dice, está Coupeiro. Y le digo, bueno, acá está Jorge Coupeiro, el campeón que llegó a esta edad porque siempre anduvo despacio. Y él siempre se acordaba, ¿viste? Este hijo de puta va a ir a la edad de espacio. Una gran figura del deporte. ¿Mañana vas a Plaza de Mayo? Sí, claro. ¿A festejar la derrota? Pero claro... Porque hay que festejar la derrota. Hay que hacer una gran concentración en Plaza de Mayo para festejar la derrota. Hay dos festejos. Está el de los sindicatos y está el de la posición que va a festejar la derrota. Así que se van a juntar. Igual no creo que haya habido derrota. Derrota va a haber cuando nos podamos sacar de encima a los chorros de la Argentina. Eso es derrota. Ahora nada más fue una elección. Yo creo que hay que cuidarse mucho, no hay que boludear la oposición. Vos mirá lo que les pasó. No tengo nada contra Javier. De hecho soy amigo. Pero mirá lo que les pasó con Milet. Dejaron crecer. Vamos a poner este para que moleste y terminó siendo un mesiánico. Hay que tener mucho cuidado. La patria está en peligro y no está para que ninguno joda. Ni la oposición, ni... No, el mensaje para mí de las urnas para todos fue, muchachos, no le damos poder infinito a ninguno de ustedes. Repartimos un poco. Claro. ¿Entendés? Un poquito para vos, un poquito para vos. Y bajen un poquito la soberbia. Eso es una buena interpretación. Y basta de forrearme que yo te garpo el sueldo. Se acabó el dedito en el orto porque acá el sueldo lo pagamos nosotros. No sé. A mí yo me acuerdo cosas que hemos tenido insoportables como Cafierito salió y se los voy a castigar. Hasta la oposición debería bajar un poquitito los egos. Todos. Egos personales, viste, y particulares. Que yo soy más que vos. Pero es que no son nada. Son nada más que representarte tuyo, que vos lo bancás. Y además no lo bancás con plata. Lo bancás con tu dignidad. Porque vos tenés que poner la cara por ellos muchas veces que nos ha pasado para mantener la república. Hemos puesto la cara y nos hemos callado cosas. La soberbia es mala consejera, decía mi abuela. Claro. Para mí lo peor que puede tener un ser humano en la vida es soberbia y creérsela. Sí, por eso. No, eso es... Así que bajen los egos, porque si no se los va a llevar puesto la gente. Obvio, la gente ya no aguanta más. Ah, por eso. Y la gente está mirando. Vos fíjate que la gente es muy inteligente, el pueblo es muy inteligente, viste. Te doy, te castigo, te doy. Hoy te doy y después te castigo. Esto en la época de Alfonsín... Fíjate que el gobierno perdió como 5 millones de votos. Pero antes existía la pasión. Alfonsín la muerte, Perón la muerte. Hoy la gente cotiza su voto. Dicen, la persona te voy a castigar porque no me fue bien con vos. Hay que tener cuidado. Claro. Hoy la gente sacando el 30% hambreado, pobrecito. El 30% cautivo. De clientes. Sí, el cliente, el voto miserable que tienen ellos. El 70% es de nadie. El voto es nuestro. Ellos pudieron arrimar el bochín en la provincia de Buenos Aires porque hicieron lo que mejor saben hacer. Comprar la dádiva. La dádiva. ¿Entendés? Comprar los votos. Se lo compraron con bicicleta, con calefones, con heladera. Es romántico. Con los viajes desgresados, con guita, con platita. Lo que mejor saben hacer. A ver, igualmente me decía ayer un economista que hay que tener cuidado con los dólares. Bueno, vos que sos el mejor. ¿Qué pasa? ¿Es verdad que están tocando la reserva? A ver, en principio no. El miedo está en si tocan la guita, los dólares de la gente que está en los bancos, los bancos los depositan en el Banco Central, la duda es si los bancos la manotea. En principio, los números indican que todavía no pasó eso. Y esperemos que no pase. Pero si pasa... No deberían hacerlo, porque ya tuvimos la experiencia del 2001, que lo que pasó fue eso. Ayer hablé con tres políticos, y los tres me dijeron... Perdón por lo que voy a decir, y tampoco es para quedarme en un quilombo. Hay que tener cuidado. Están tocando los fondos de reserva. Y ahí digo, ojo, ojo con la gente que tiene... Cuídenlo, vale, mírenlo todo. Igual, cuando vos estás cercano a cero, bueno, la pregunta puede tener otra respuesta mañana, la que vos hiciste. Claro, por eso te digo. Hoy la sensación es que no. Los datos están atrasados algunos días, no hay reservas, o sea que, bueno, mañana volvémelo a preguntar y lo seguimos charlando. Explícatele a la gente que son las reservas, porque muchas... ¿Sabés qué pasa? Nos falta instrucción cívica. No sabemos que es un diputado nacional, provincial, un senador. Nosotros sí, porque estamos en el métier. Pero la gente, vos le decís, ¿qué votan? ¿Presidente? ¿Qué votan? La gente es grande. Y cuando hablás de los fondos de reserva, se creen que es el oro que tenía Perón en el Banco Central. Bueno, hay oro todavía, pero no era el que tenía Perón en el Banco Central. No, todos los días cambia por la cotización, pero unos 4.000 millones de dólares más o menos. Que para un país no es nada. En lingotes. No, pero aparte tenés que salir a venderlo, porque no son monedas de oro. Es oro en lingotes. No es de tan fácil comercialización. Igual 4.000 millones de dólares para un país no es nada. No, no, claro. Lo que tiene que entender la gente, para llevar un poco de tranquilidad, porque es un tema sensible en la Argentina ese. Entonces, hasta el 2001, o hasta el 2002, por cada dólar que vos depositabas en el banco, el banco podía hacer lo que quería. O sea, te lo podía prestar a vos para comprarte un auto. Desde que ocurrió el 2001, cambió la reglamentación, y ese dólar puede tener dos destinos. O guardarlo en una cajita en el Banco Central y que nadie lo toque. O prestárselo a alguien que genere dólares. O sea, un exportador. Por lo tanto, ese riesgo de que se queden con tus depósitos en dólares bajó a prácticamente cero. Entonces, ahora cuando hablas de tocar esas reservas, la gente entra en pánico. De hecho, empezó a caer los depósitos en dólares. ¿Y eso se puede tocar por un decreto? No, eso... ¿Va al Senado? No, el Banco Central lo hace. Eso, sí, pero habría que modificarlo. Creo que si no lo modifica el Congreso, no se puede modificar eso. Ah, no, pregunta la seguridad de respaldo, que mañana un loco lo haga. Bueno, pero acá ha pasado de todo. Vos tenías una ley que te decía que un peso era un dólar, y un día se juntaron todos en el Congreso, levantaron todos la manito y se terminó. Un día estaban todos tirando papelitos en el Congreso, decretando que se terminaba el pago de la deuda externa. O sea, acá, loco, está lleno. Qué difícil es cerfear la Argentina, ¿no? Porque en Italia el tomate cuesta lo mismo hace cuatro años. Hace 30 años. Qué difícil es vivir así. Hace 20 años le cuesta lo mismo. Qué difícil. Está muy difícil. Es muy aburrido este cuento. No, lo que pasa es que yo creo que no nos damos cuenta, lo venimos charlando con Adorni casi todos los días, que se viene una situación muy difícil no solamente política, sino social y económica. Muy complicada. Creo que la gente no se da cuenta. Pero igual que esté preparada, porque que no la tome de sorpresa. Por eso tratamos de decírselo todos los días. Preste atención a esto, a esto, a esto. Compre fideos, compre tomate en lata. Hay que ver ahora, siempre los fines de año, los diciembre son muy complicados, de mucha tensión, de mucha tensión. Y son más difíciles cuando el peronismo pierde. Y bueno. Mucho más difíciles. Hay que avisarle a la gente. Creo que en Benestar no decir, se viene un quilombo, no. Prepárense porque va a estar duro. Va a haber que amacarse. Sí, no hay, tampoco que uno esté diciendo algo que no se note. O sea, la verdad es que la miseria que uno ve y la marginalidad que uno siente. Y una cosa que le quería preguntar así, antes de que se vaya. ¿Cómo no? Doctor, ¿viene un rebrote de COVID? En Europa está ocurriendo, con mucha fuerza. Lo llaman quinta ola. Quinta ola. Porque mi miedo es, hay gente en Europa que me está contando, pero mi miedo es que si acá no nos cuidamos para nada, fuimos al fútbol, hicimos un desastre. Acá no nos cuidamos para nada y nadie recomienda cuidarse. Perdón, mañana va a haber una manifestación de más de 100.000 personas y nadie dice nada. ¿Sería un milagro que en enero no...? Dos milagros. Serían dos milagros que en el otoño nuestro no hay un rebrote de COVID. ¿Cómo puede ser que Europa tenga quinta ola y nosotros apenas dos? ¿Qué nos esperan? ¿Tres más? No, seguramente habrá una tercera ola acá. El tema es que no sé cómo cuentan acá las cosas. No, no se cuenta nada, no se les importa nada. Es más, dejaron de contar los muertos. Por eso, dejaron de contar todo. No se cuentan más los muertos. No, si los casos te tiran mil casos por día para que estés tranquilo y lo cuentes. Me sorprenden algunas cosas, pero bueno, en algún momento... Ayer te veía. ¿Cuánto hace que no se habla de COVID? No, nosotros hablamos de todos los días. No, no, a vos sí, pero es el único país del mundo donde no hay más COVID. Vos ves todos los noticieros, no se habló más de COVID. Digo, ¿qué? ¿Lo curamos? Es que para el gobierno se terminó la pandemia. Nosotros creemos que no, y creemos que el gobierno está leyendo el diario el martes pasado, y no del lunes que viene. Pero no le importa, el gobierno no le interesa, no le preocupa. El Ministerio de Salud es un... Se va a preocupar si hay una marcha de la oposición, van a decir que es sin barbijo, pero mañana 100.000 personas, o sea... Mañana esperan 100.000 personas en Plaza de Mayo. Esperan, no, llevan, perdón. Una cosa es esperar y otra cosa es llevar. Tienes razón. Y gente humilde, que no tiene recursos. Obvio, es lo que hicimos ayer, ¿no? Mañana van a movilizar... La gente eufórica va a festejar. ¿Van a llevar...? Entre intendentes, CGT y organizaciones sociales te van a movilizar. Yo he visto cosas... Van a llevar a 100.000 personas. Un día voy a hacer un programa hablando de lo que vi, ¿no? Y una de las cosas que vi, la gente humilde se cambia del barbijo. Che, no tenés vos. Tomá, te doy uno que traje de mi cuñada. Te juro, lo he visto. Puede ser, sí. No, no. ¿Lo vi? Es que no sabemos si es nuevo o bien, claro. No, bajo el barbijo que le dieron el ómnibus en el bolsillo y dice, che, no traje el barbijo. Tomá, te doy un lo vi yo. Ah, ¿no eran los chicos en los colegios de acuerdo al... No, no, son los grandes en la plaza. Son los grandes en la plaza. Chao, querido. Ay, pedorro, chao. Chao.